Está bien, está bien No, no, yo he estado leyendo muchas cosas Y viendo muchas cosas por ahí Y me ha llegado un chisme también De que están haciendo una mega reestructuración De toda La fase No sé, la que lleva ahora La fase no me interesa nada La fase que están ahora En la sexta, ni idea La quinta, la sexta, la cuarta O la decimocuarta No solamente por todo el tema de Marvel Que es un gran problema Sino también por todo el problema del chico este De que iba a ser Khan Bueno, que estaba haciendo Khan El Jonathan Remake, con todos los rollos De que sí, que si no, que si no va a meter preso Y tal Y obviamente que es un villano Que no ha cuajado para nada Ha salido en tres veces y las tres veces Como, pues muy bien Entonces Mira, cuando a tu villano lo matan En una de las películas Al villano, a Khan Lo matan un montón de hormigas socialistas Comunistas Hormigas comunistas ¿Sabes? Mataron a tu villano ¿Qué carajo es esto? ¿Qué mierda de villano es eso? Las hormigas comunistas En serio ¿En serio? Por las hormigas comunistas Las que lo mataron ¿Sabes? Eso ya es idiota Me tengo que ver Atman solo por esa escena No me interesa la película Pero me interesa esa escena Esa escena está bien Cabrona O sea, cuando tú te das cuenta Que son hormigas comunistas Los que matan a Khan Spoiler De la mierda de película de Atman Este Literalmente Se me hubieran dicho a mí Esta película es una mierda Pero al final Hormigas comunistas Salvan el día Yo la hubiera visto dos veces Yo hubiera ido a ver la película Dos veces al cine Y dice Esto está demasiado cabrón Tengo que ir Tengo que Fumar un montón de pasto Y sentarme así Y meterme ácido Y estar así Ah, las hormigas comunistas Una fumando puro y tal Y dice Mira esta, esta Esta la líder Pero hay un montón De bochinchas ahora mismo Este, embargo Que si este Salió alguien diciendo Lo que iban a hacer En este Con Silver Surfer Este Con Galactus Que el cabrón De Pedro Pascal Va a ser este Mister Fantastic Eso también lo oí De Pedro Pascal Sí, sí, sí A Pedro Pascal Pedro Pascal Me caía bien Dos o tres veces Pero ya él sale Tanto y tanto Y tanto en todo Que lo queman ¿Entiendes? Ya yo estoy cansado De Pedro Pascal Después de que salió En Wonder Woman Este 1984 Ahí fue Yo dije No, ya yo estoy Ya no necesito más Pedro Pascal Mandalorian Y de vez en cuando Este Pero fuera de eso Y ahora quieren Quieren ponerlo a él De Mister Fantastic Ese cabrón Tiene casi 60 años Lo va a poder Mister Fantastic Para que corra La peli Básicamente Hay un montón De cosas Todo el mundo Hablando Básicamente Disney ahora mismo Es Un nido De serpientes Y todos Están tirándose A todo el mundo Y lo que iba Lo cual iba a pasar De todos modos Porque En el momento En que una película De ellas cayera Todos se iban a cagar Y todas las ratas Iban a salir corriendo Y todas las ratas 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 Y todas las ratas